La vida cambia en un santiamén Y ahorita les relato por qué Me mataron a mi hermano Fue muy duro superarlo Pero gracias a que andamos bien Se escucha mentar mucho el tapón Pero nadie sabe quién soy yo Ya le he perreado macizo De la prisión me fui liso Y mucho le agradezco al señor Doy amistad si miro amistad Pero hay muchos corrientes por ahí No querrán que me destape Puedo ser muy amigable Pero jamás me voy a dejar Gracias compa Cacho por usted Empece todo, estamos al millón Hay estimación Chukis y moncitos sin palabras Amigazos que son de verdad Muy buena amistad Al cepi pendiente lo verán Chucha por si sale algo por ahí Porque ahorita andan bien perros Cualquier loco trae un fierro Muy fácil te pueden atrasar Desapercibido pa' chambear No me gusta polvo levantar No me gusta polvo levantar El sobrino atrás no queda Traspasando las fronteras Es como lo han mirado chambear A veces en antros me verán Botellas me gusta destapar No traigo muchos conmigo Soy de muy pocos amigos Mis respetos para los que están Bueno mi plebada me retiro Estoy al tiro y aquí voy a andar Puro trabajar Por si no escucharon Lo repito y lo reitero Me dicen tapón Y a la orden estoy